Y teniendo en cuenta eso, nosotras, la presentación, la cual, porque ya venció los 60 días de que él presentó esa renuncia acondicionada, entonces nosotras hicimos nuevamente el pedido y que se tenga en cuenta que el Estado provincial no puede estar protegiendo a este tipo de funcionarios que atentan contra la vida de las mujeres y las disidencias. Es por eso que nosotros hicimos esta nueva presentación. ¿Cambió o agregó algún argumento o es similar a la presentación anterior? Principalmente poder trabajar los puntos en los cuales el señor Pisa no solamente actuó de manera errada, no digamos errada, sino atentando contra la vida de las mujeres, no solamente en el caso de Paola Takachu, sino en otras causas que él tiene, donde tiene observaciones sobre el mal funcionamiento y sobre la falta de perspectiva de género cuando nosotros tenemos una ley vigente, que es la ley Micaela, y cuando tenemos, como decía, tratados internacionales en donde él debe proteger a las víctimas de violencia de género. Nosotras nos hacía hincapié en una acordada de la Corte Suprema de Justicia que pidió un informe en donde evaluaron casi 31 causas del juez Pisa, en donde se ve una falta de lógica en el tratamiento de todas estas causas. Y sobre todo, no tomo en cuenta la medida de restricción que... Distintas agrupaciones en cuanto al desempeño del juez Pisa, recordamos que está objetado por manejar más las causas, sobre todo la causa Takacho. Juan, después de reiteradas denuncias, el juez Pisa se va a acoger al beneficio de la jubilación. ¿Qué dice el mensaje?